Mi General en Jefe, cargado de energía patriótica, al ver a estos soldados, a estos combatientes, su moral, su liderazgo, sus capacidades, todos los integrantes de la 64 Brigada de Ingenieros Ferroviarios, General en Jefe, Ezequiel Zamora. Se le nota lo aguerrido, se le nota la felicidad de contribuir con la patria en su equipamiento, su adientamiento, su entrenamiento bajo el método táctico de resistencia revolucionario, para ir a la jurra de combate, para hacer todo el acondicionamiento de ingenieros, para hacer todas las misiones que redunden en garantizar la paz, la felicidad, el sosiego de los venezolanos. Porque solo unidos, ¡venceremos!